Y una imagen de un país que ha devenido pues totalmente impredecible y uno de los más ingobernables de América Latina, cosa que es muy lamentable. Muy bien, para ver qué es lo que se puede hacer en este panorama un poco sombrío, económico, también tan sombrío me parece a mí como el político, estamos con el ex ministro de Economía, Luis Miguel Castilla. Bienvenido, ex ministro Castilla, exitosa. Gracias Karina por la entrevista. Muchas gracias. El FMI está diciendo, el Fondo Monetario Internacional está diciendo que las economías del mundo y principalmente las de Latinoamérica van a tener un frenazo. ¿Por qué nos está yendo tan mal? ¿Esto es secuela de la pandemia? ¿Es por la crisis de los fertilizantes? ¿Por qué no tenemos buenas perspectivas? A ver Karina, para entender las perspectivas de la economía hay que partir por señalar que mucho de lo que pasa acá depende de lo que pasa en el resto del mundo. Si el mundo se re fría, si el mundo se enferma, pues nos contagia directamente por el canal comercial, porque se demandan menos nuestros productos o porque los precios pueden incrementarse y lo que importamos se encarece. Entonces, toda la discusión que ha venido ocurriendo en la reunión anual del FMI es que hay una preocupación como nunca en muchísimos años por la dificultad de bajar la inflación que está en niveles altísimos en países como Estados Unidos. De más de 9%, cerca de 9%, que es una inflación que es tres veces más alta de lo normal, la inflación más alta en 40 años. Y para que esto termine, la única receta es que Estados Unidos entre en recesión, que es la principal economía del mundo. Entonces, este proceso de incrementar las tasas de interés en Estados Unidos, encarecer el costo del crédito para que la economía se frene y así baje la inflación que está tan elevada en ese país, bueno, eso hace que el mundo entre en una fase de muchísima incertidumbre porque no hay certeza que el incremento de tasas que se tiene previsto en ese país funcione. Y si no funciona, bueno, esto añade pues inestabilidad a nuestros países. Entonces, ¿qué estamos viendo? Ese es un fenómeno que diría yo es el principal hoy en día a lo que se suma el conflicto en Ucrania que no tiene visos de terminar y una radicalización de Putin que hace que el suministro de fertilizantes, de alimentos, se vea comprometido. Un tercer aspecto es que se está especulando de una importante sequía en los países del norte sumado al invierno, lo que hace que importaciones como el trigo, que se utiliza justamente para elaborar el pan que usted hacía mención, va a ver el costo incrementarse. Entonces, estamos en una situación en la cual todos los países de América Latina están pasando, están pagando facturas, están pagando el pato por esta situación externa tan difícil. Y de hecho, creo que el Fondo Monetario lo sintetiza muy bien diciendo que lo peor está aún por venir. Hemos tenido pandemia, hemos tenido crisis en, digamos, bélica y todavía no hemos visto lo peor. Es lo que dice el Fondo Monetario Internacional. ¿Pero qué es lo peor? Creo que son las proyecciones más acertadas en el mundo. Entonces, ¿qué cosa significa esto? Que el Perú va a crecer menos, de que va a reducir la pobreza va a ser más difícil y que la inflación, lamentablemente, se va a prolongar más de lo que estaba previsto. Ajá. Pero ¿y esto sumado a nuestros propios problemas internos, es decir, la inestabilidad económica, que no podemos con los conflictos sociales alrededor de la explotación minera, nos va a poner todavía en mayor desventaja? Yo diría que sí, porque, vamos, a ver, tenemos un potencial minero muy grande, pero no sabemos manejar los conflictos. De hecho, el gran proyecto de Quellaveco, que era una inversión millonaria, es más de 5 mil millones de dólares que se ha invertido, han habido recientes dudas, si es que le van a atorgar el permiso de al agua, cosa que finalmente ha entrado en entredicho. Aparte, todo este problema de crisis política crónica, esta pelea a muerte entre los poderes del Estado, ¿qué significa? Que, bueno, que los proyectos de ley que el MEFA ha enviado al Congreso como parte de su plan de estímulo económico para mitigar esta situación, bueno, no sabemos si se van a aprobar o no, o va a tomar Dios sabe cuánto tiempo y pueda que lleguen demasiado tarde. Esto implica que la imagen del país, como un país que no se tiene previsibilidad de qué es lo que va a ocurrir. A mí me han llamado muchos inversionistas de afuera y me dicen, explícame, por favor, qué está pasando en tu país. No entendemos, van a votar al presidente, va a haber un juicio, y es muy difícil prever el horizonte político de nuestro país. Esto incrementa el riesgo de apostar capital en un entorno tan complicado externo como que comentaba. Y más aún, creo que también esto lo que abona es a una parálisis en la toma de decisiones del propio Estado. Si vemos que está el presidente abocado en una pelea sin cuartel en contra de otro poder público independiente como la Fiscalía o el Congreso de la República, bueno, los funcionarios entran en parálisis porque no saben efectivamente si es que el presidente, si el ministro de turno o el director general va a continuar en el puesto. Y muchas veces la mejor acción es no hacer nada, es cruzarse de brazos y no dar los servicios que necesita la ciudadanía. Entonces estamos en una situación bastante complicada que pasa factura en múltiples dimensiones. Un crecimiento menor, una capacidad de reacción del gobierno limitada y una imagen de un país que ha devenido totalmente impredecible y uno de los más ingobernables de América Latina, cosa que es muy lamentable. Terrible situación. País ingobernable ya es un título que espanta, ¿no? ¿Qué me quería decir, por favor, para terminar? No, yo creo que usted dijo algo importante respecto al rol que tiene el Ministerio de Economía para poder ayudar al Banco Central a hacer frente, a limitar, a mitigar el impacto inflacionario sobre el bolsillo de los más pobres. A mí me parece, la verdad, reconociendo que la responsabilidad central de luchar contra la inflación recae en el Banco Central, y yo creo que tenemos un Banco Central que está haciendo todo lo que tiene que hacer para lograr que la inflación se reduzca. El MEF tiene un rol muy importante. Y le doy dos ejemplos. Ellos tienen un fondo de estabilización del precio de los combustibles para justamente evitar que este incremento en los precios internacionales se afecte al bolsillo de los peruanos. subsidian de esa forma, emitían eso. Y lo segundo es que hay un tema de total ineptitud en la compra de fertilizantes y hemos visto que la tercera no fue la vencida, hay una cuarta, un cuarto intento. Pero el Ministerio de Economía tiene una unidad ejecutora que se llama Perú Compras. Y para hacer compras sensibles, estratégicas, con trascendencia nacional, se puede utilizar. De hecho, se intentó hacer algo en la época cuando se estaban comprando las vacunas durante la pandemia. Bueno, yo creo que la situación es de tal preocupación y tal urgencia que el MEF debería también comprarse el pleito y apoyar al Ministerio de Agricultura y no dejarlo así a su suerte y no sacar el cuerpo. Y efectivamente asegurar que tengamos esos fertilizantes que son absolutamente básicos para evitar un desabastecimiento en el suministro. Porque sería echarle más leña al fuego. Entonces creo que hay una responsabilidad compartida de todas las autoridades y porque finalmente el bienestar de todos depende de los que hoy nos gobiernan tanto en el Ejecutivo como en el Congreso, Karina. Muy bien, muchísimas gracias. Ha quedado clarísima la explicación de un tema algunas veces complicado como la economía, pero esta vez ha sido clarísimo todo. Entonces... ¡Gracias!